Sean bienvenidos una vez más a esta entrega hecha con muchísimo amor y cariño para todos los hogares del mundo. Doblemente mamá, soy Miriam Abreu, mucho gusto para quienes no me conocen y deseo invitarlos a que se queden hasta el final de la entrega del día de hoy porque estaremos hablando con la presidenta de la Fundación Zenos Salud, la doctora Ludmila Calvo. Estaremos hablando sobre Alianza Rosa y también en la sección de belleza tendremos a Taya en Balbuena. Sin más preámbulo voy entonces a llamar a la invitada, la doctora, para profundizar muchísimo sobre la fundación y muchos detalles que tú tienes que conocer para cuidarte. Bien, aquí me encuentro con la doctora Ludmila Calvo, ella es presidenta de la Fundación Zenos Salud y estaremos hoy hablando sobre esta maravillosa Alianza Rosa. Bienvenida a Doblemente Mamá, doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Encantadísima de estar en tu programa nuevamente, un año más, en nombre de Zenos Salud, agradecida. Y bueno, yo también estoy infinita de gratitud por tomarme en cuenta, por participar en esta segunda edición. Tengo ya dos años como embajadora de esta maravillosa fundación que hace un trabajo bastante, bastante, bastante profundo. Así que muy fuerte, sí, pero para no caer en lo fuerte porque sé que ustedes pueden con todos los retos. Y me consta porque ustedes son un equipo maravilloso, súper multidisciplinario. Y de verdad, quiero comenzar felicitándola porque, bueno, ya usted tiene aproximadamente ¿cuántos años ya? 17 años. 17 años con la Fundación Zenos Salud. Felicidades por eso. Y bueno, que sigan muchos años más ayudando a muchas mujeres. Y bueno, también hago un llamado a todas las personas antes de comenzar con esta charla. También felicitarlos a todos ustedes, a los que se desean unir, a colaborar y poner un granito de arena para ayudar a nuestras hermanas que estén padeciendo del cáncer de mama. Pues bueno, que se unan a nosotros, a esta noble causa y en lo que puedan colaborar. Bienvenido sea también, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Y bueno, señora Luz Mila, vamos entonces a comenzar a hablar un poquito. Yo deseo saber un poquito, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Qué tienen ustedes como Fundación en Zenos Salud? Mira, nosotros tenemos justamente, como estamos cumpliendo este año, ya cumplimos 20 años de labor. Y la misión de Zenos Salud es llevar el mensaje del diagnóstico precoz. Fue la organización primera que empezó a trabajar en esta área de llevar el mensaje de lo que es el cáncer de mama. ¿Cómo puede hacerse una prevención secundaria? Porque no existe una prevención primaria. Y esa es la misión principal de Zenos Salud. Entonces, bueno, somos cinco coordinaciones, la principal, y no por eso las otras no son igualmente importantes. Todas son importantes. Todas son importantes. Es la educación, que es la coordinación de educación, que nos permite, con la formación de facilitadores e instructores formados en esta área, llevar esa charla que se llama Cáncer de Mama en Lenguaje Sencillo. De esa manera se explica qué es el cáncer de mama y cómo puede hacerse esa prevención secundaria. Tenemos la coordinación de comunicaciones, la coordinación de apoyo al paciente, que es muy importante, que más adelante te explicaré en relación a la atención integral de la paciente. Tenemos la coordinación de recaudación de fondo. De esa manera participamos en muchas de las áreas que nos permiten la parte clínica también, con el objetivo de atender a la paciente en la pesquisa y después de ser diagnosticada. O sea, que cada vez nos hemos consolidado más como organización, nos hemos ampliado en nuestro trabajo y de esa manera pienso yo que sí se ha cumplido la misión, o sea, como objetivo de llevar ese mensaje del diagnóstico precoz del cáncer de mama. Doctora Lumila, ¿existen estudios para la prevención del cáncer de mama disponibles? ¿Están dentro de la fundación disponibles? Mira, precisamente por ser la misión de Senosalud, la de llevar el mensaje del cáncer de mama, tuvimos una preparación en este sentido y para poder preparar esa charla, ¿qué es el cáncer de mama? El lenguaje sencillo de cómo hacerse la prevención. Y cuando hablamos de prevención de cáncer de mama, es una prevención secundaria, porque no hay una vacuna que te puedas poner para que no te dé el cáncer. Entonces, esa prevención secundaria, nosotros nos basamos en tres aliados. El primer aliado e indispensable, y sobre todo, que ha venido cambiando durante estos últimos años, es hacerte la mamografía. Después de los 35 años, recomendación de la Sociedad Venezolana de Mastología. Y la mamografía es la radiografía de la mama. Entonces, es la que te va a dar realmente ese diagnóstico desde cuando es una microcalcificación. Y así, de esa manera, poder tener ese diagnóstico precoz. El segundo aliado que nosotros mencionamos y trabajamos es el autoexamen mamario, que es tocándose la mama, bueno, si te vas a revisar la mama izquierda, con la mano derecha y la mano detrás de la nuca, como las manecillas del reloj, o de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. De una forma, puede ser acostada, puede ser bañándote con el jabón, que es más fácil. Y eso se hace una vez al mes después de la menstruación. Eso no es que te vas a obsesionar, que te lo vas a hacer todo el tiempo. Claro, pero es importante tocarse. Es importante y ver. Ahora, no todo lo que se toca es maligno. Claro. Eso es bueno aclararlo. No todo lo que se toca es maligno. No te supo. Pero si te tocas una pepita, como decimos, hay que visitar el médico. Y ese es el tercer aliado que tenemos en Senosalud, la visita del médico. Porque de esa manera vas al especialista y te va a mandar a hacer los exámenes correspondientes, dependiendo tu edad, porque a veces te tienen que mandarse una mamografía si eres menor de 35. Pero eso ya lo decide el médico. En un principio te hacen un eco mamario. Está bajando muchísimo la edad en el diagnóstico del cáncer de mama. Y en Venezuela el cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica de la mujer. Entonces, es un problema de salud pública porque se están diagnosticando entre 15 y 16 casos diarios. Y es alarmante porque entonces cuando viene el diagnóstico, oye, ¿cómo canaliza ese cáncer? Porque la Organización Mundial de la Salud te dice que antes de los 90 días de haber sido diagnosticado, debes comenzar el tratamiento. Y no tenemos los equipos completos, las radioterapias. Entonces es importante hacer un llamado también para que la gente tenga paciencia y que las personas que deseen colaborar, que se unan, que se unan voluntarios. Es que eso es lo que queremos y que ese mensaje llegue a todo el mundo. Porque a veces tú dices, bueno, le dio a mi vecina, le dio a mi prima, a mí no me va a dar. Y no estamos exentando. Existen algunos accesorios para aquellos pacientes diagnosticados de cáncer, como por ejemplo pelucas, algunos sostenes. Fíjate que dijiste algo muy importante, pacientes diagnosticados. Exactamente. Porque al hombre también le da el cáncer de mama. Excelente. De cada 100 diagnósticos, dos o tres son hombres. Y se les manifiesta de igual que la mujer, con la pepita. Lo que pasa es que, claro, no se hace una mamografía anual, sino ya cuando va al médico que se siente esa pepita. Pero el autoexamen se lo puede hacer exactamente igual que la mujer. Cuando es un hombre o es una mujer ya menopáusica, porque como se recomienda a los 10 días más o menos de pasar la menstruación, la mujer menopáusica pone una fecha, igual que el hombre, una fecha al mes, el 15 o el día del cumpleaños, pero que sea una fecha al mes que pueda mantener para hacerse ese autoexamen. Y entonces, cuando hablamos aquí de accesorios, podemos decir que nosotros en Senosalud atendemos a la paciente de una forma integral. Excelente. ¿Cuáles pueden ser esos accesorios? Bueno, podemos llamar los accesorios, podemos llamar los complementos y pueden ser las pelucas primero que nada. Nosotros justamente este sábado pasado, el tercer sábado del mes de octubre, aunque lo hacemos durante todo el año, recogemos cabello donado. Lo que pasa es que el sábado se hizo el corte en Senosalud. Entonces, recibimos el tercer sábado del mes de octubre. El tercer sábado del mes de octubre. Porque aprovechamos el mes de octubre para visibilizar mucho más todas las cosas que hacemos en Senosalud. Pero normalmente ustedes trabajan todo el año. Todo el año y todo el año recibimos cabello donado. Entonces, de esa manera podemos apoyar a la paciente cuando se le cae el cabello con la quimioterapia. Y aunque no lo crean, es un efecto emocional muy fuerte. También tenemos los sostenes especiales que tienen como un bolsillito y de esa forma se puede meter la prótesis. Nosotros en Senosalud tenemos una prótesis de descanso que llamamos, que es un modelo de la American Cancer Society, que no tiene peso, que es como un algodoncito muy suave. Que se lo pone en el sostén acabado de operar. Porque esa piel queda muy sensible, porque toda la situación de la mamá queda muy adolorida. Entonces, se ponen eso. Y también las prótesis de silicón externa. Ah, ok. Existen prótesis de silicón externa. Que tienen diferentes modelos, diferentes pesos. Ok, wow. ¿Por qué? Porque debe ser nivelado con la otra mamá. Cuando le quitan una mamá, si le quitan las dos, bueno, el peso se lo da la misma persona. Pero cuando le quitan una mamá, la otra mamá, si es de silicón, debe tener más o menos el peso de la otra. O sea, que debe estar más o menos nivelado. Porque eso si no le afecta a la columna. Y los dolores de columna que le pueden producir es porque está desnivelado el peso de la mamá. Doctora, ¿de qué manera le dan apoyo psicológico al paciente y a su familia? Porque es súper importante también a los que acompañan a los pacientes. Sí, esta parte es sumamente importante. Porque la parte emocional, desde el momento que es diagnosticada la paciente, pues sufre un shock fuerte en el sentido de que la mujer en Venezuela prácticamente es cabeza de familia. Y aparte de eso, aunque no sea cabeza de familia, estando dentro de la familia, al diagnosticarla, se afecta a toda la familia. Total. Total, ¿por qué? Porque tiene que colaborar, porque el apoyo familiar es sumamente importante para ayudar que la paciente tenga una actitud positiva, que acepte el tratamiento, que acepte esa caída de cabello, los malestares de la quimioterapia. Entonces, la parte emocional, nosotros contamos con psicólogos especializados y no solamente eso, sino también que hacemos grupos de apoyo. Bueno, tú tuviste oportunidad de compartir con varias de las sobrevivientes y también apoyando a la familia, porque entonces se hacen entrevistas individuales. Cuando hablamos de grupos de apoyo es que están las sobrevivientes juntas con alguna orientadora. Siempre con guías, con profesionales. Con profesionales, exacto. Y si es un caso especial, pues es individual la consulta y de esa manera se le dan las herramientas para poder superar la etapa del tratamiento y superar todos esos inconvenientes. Me encanta que tomes en cuenta sobre todo la parte de la salud mental, porque de allí parte todo también. ¿Cómo les fue ese día? ¿Cómo fueron los preparativos para el 19 de octubre, doctora? Ay, qué rico. Mira, no es que es qué rico, sino que verdaderamente tenemos ya 16 años conmemorando públicamente el 19 de octubre. El 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Nosotros lo hacemos en el Obelisco, en la Plaza Altamira. La gente que no sabe preguntar, ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está vestido de rosado? Pero es justamente recordar, recordar y recordar. Hazte tu mamografía después de los 35 años. En el caso de los signos de alarma, no quiero dejar pasar esto, hay cosas que son muy significativas en la mama. Se puede enrojecer la mama. Ok, importantísimo que aclare eso. Entonces, ese es un signo de alarma, visita al médico. Se puede poner el pezón en la mujer o la tetilla en el caso del hombre. Se puede poner, como dicen, piel de naranja. Se arruga, se arruga. Eso es un signo de alarma. Por supuesto, si te sale un morado o te sale una protuberancia, se te recrece más que la otra. Todos esos son signos de alarma. Y eso tienes que visitar al médico porque es el especialista que te va a decir, hazte el examen para ver qué hay ahí. Yo deseo saber hasta qué grado es posible ganarle al cáncer de mama. Justamente por todo lo que hemos estado conversando y, de nuevo lo repito, sí podemos tener ese diagnóstico precoz. Y por eso esa mamografía anual nos permite un, bueno, como te digo, un diagnóstico a tiempo. Salvarnos. Salvarnos, salvarnos. Que no necesariamente todo el que es diagnosticado con cáncer de mama, pues va a morirse inmediatamente, ni mucho menos. Pero sí nos da ese tiempo para hacer un buen tratamiento y para que realmente tengamos ese gran porcentaje de sobrevivencia. Todo el que llegue a Senosalud, tenemos los brazos abiertos para ayudarla, para apoyarla, para guiarla en este proceso de una forma u otra. O a través de las personas que también colaboran con nosotros. Y por eso es que pedimos esa colaboración, para poder ayudar con las mamografías a tantas pacientes. O las jornadas que podemos hacer en la empresa privada o con los mismos organismos públicos. De distintas maneras es la forma de ayudar. Y tú de tenerla aquí en este espacio, doblemente mamá, yo deseo que compartas sus redes sociales, doctora, por favor. Nosotros estamos a arroba senosalud y triple doble B senosalud.org. De esa manera, pues, la forma de conectarse y poder tratar de nosotros de ayudarlas y guiarlas en este proceso que ojalá no sean diagnosticadas con cáncer de mamá. Pero si por casualidad son diagnosticadas, tienen a una organización que con los brazos abiertos las recibe para poder ayudarlas. Así es. Y con esta alianza rosa los invito a todos ustedes también a que se unan, pongan su granito de arena, alcen su voz, usen su imagen para concientizar y que el mensaje llegue a tiempo a todos nuestros hermanos en el mundo. Porque no solamente a las mujeres, sino también a los caballeros, recuérdenlo. En nombre de senosalud, muchísimas gracias, querida Barbie, por poder estar en tu programa. Gracias a usted y a todo su equipo por permitirme tener este espacio y este tiempo con usted. Y bueno, seguir alzando nuestra voz, nuestra imagen, para seguir ayudando a nuestra hermosa comunidad. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es lo máximo. Y bueno, nos seguiremos viendo y seguiremos trabajando juntas por esta noble causa. Ahora los invito a todos ustedes a que sigan disfrutando de este maravilloso espacio como lo es Doblemente Mamá, ahora en la sección de belleza junto a Tayen Balbuena. Y hola, hola. Bienvenidos al programa Doblemente Mamá, a la sección de belleza por Tayen Balbuena. De verdad que es admirable todo lo que hacen estas mujeres que trabajan en fundaciones como esta, ayudando a las mujeres a empoderarlas, a que sean unas guerreras. Salgan adelante muchísimo más fácil en esta batalla. En la sección de belleza les traemos un look inspirado en tonos rosas. Es muy sencillo y lo vamos a poder hacer con muy pocos productos. Recuerden que ya hay muchos pasos que hemos practicado en secciones anteriores, así que no se lo pierdan. Vamos a comenzar este look. Yo estoy maquillando a mi hermana Tayana. Ella es maquilladora profesional también en mi ciudad, Maracaibo, y tiene un rostro precioso. Voy a empezar aplicando con una brocha de aplicar, un baby pink o un color rosa Barbie. Yo estoy utilizando blush porque es el tono que estoy buscando. Lo voy a difuminar el mismo color en todo el párpado. Es demasiado sencillo este look y está muy en tendencia porque es bastante moderno. Voy a utilizar una brocha plana y voy a difuminar el mismo tono en la parte inferior, en la línea inferior de las pestañas específicamente. Siempre conectando en la parte externa de mi párpado, en la zona de la cuenca. Conecto siempre el maquillaje de la parte inferior con la parte superior. Miren lo sencillo que se hizo. Esto no tiene ninguna ciencia. Estoy segura que lo pueden lograr. Ya tengo la piel previamente maquillada. Estoy ahorita haciendo unos retoques de contorno y blush. Utilizando el mismo tono que utilicé en los ojos. Lo estoy aplicando en las mejillas para darle color. Y ahora con un bronzer o compacto marroncito voy a hacer el contorno de la nariz, al igual que en los pómulos. Para los toques finales voy a aplicar máscara de pestañas en la parte inferior y en la parte superior. Y iluminador. Esto es muy importante, ya que como el look de ojos es bastante sencillo, tenemos que esmerarnos con el tono de la piel. Que el glow en la piel se vea profesional. Como recordatorio, el iluminador se aplica en el pómulo superior, en los lagrimales y en el arco de cupido. También me gusta colocar un toque en la punta de la nariz para que se vea más respingada. Es una técnica que parece que la nariz tiene cirugía plástica. Y ahora finalizamos con un tono nude mate en los labios. Tú puedes dejarlo mate como lo estoy haciendo ahora mismo, pero bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho el brillo. Como toque final le voy a agregar un poco de gloss. Este gloss es súper lindo, tiene como unos brillos y le da como ese look de labios jugosos para complementar nuestro look del día de hoy. Y miren qué guapa quedó mi modelo el día de hoy. Es mi hermana Tatiana. Nuestro maquillaje del día de hoy está inspirado en el mes rosa, que es el mes de la lucha en contra del cáncer de mama. A nosotras, en nuestro trabajo y nuestro medio, nos encanta participar con fundaciones o campañas que apoyen a las mujeres que son unas guerreras y luchan en contra de esta enfermedad. En años anteriores hemos tenido la oportunidad de hacer campañas de embellecimiento, amor propio, charlas, cursos de maquillaje para que las mujeres se empoderen y se sientan muchísimo más fuertes a la hora de salir adelante en este momento. Y espero que les haya encantado, tanto como a mí, este look en casita y estoy segura que lo pueden practicar con muy pocos productos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram, soy arroba talienbalbuena, donde les muestro a través de las historias un poquito de mi vida como una especie de reality show. En YouTube, soy arroba make up by the age y también pueden seguirnos en las redes sociales del canal. En Instagram, doblemente mamá y en YouTube, doblemente mamá. Recuerden que mamis felices tenemos hogares felices, la vemos en una próxima oportunidad. Bien, y para mí es un placer que me hayas acompañado hasta aquí, hasta el final de la entrega del día de hoy. Talienbalbuena siempre destacándose en la sección de belleza. Para mí es un placer tener aquí en doblemente mamá la doctora Ludmila Calvo, la presidenta de la Fundación Seno Salud, donde nos regaló, por supuesto, parte de sus conocimientos, información necesaria sobre la fundación y cosas que debemos tomar en cuenta nosotros en casa. Y también siempre, ese recordatorio siempre es bueno tenerlo y que venga de ella, que ella es un testimonio vivo por ser sobreviviente del cáncer de mamá también y ser presidente de la fundación. Y recordarnos estos valores tan importantes como lo es darle prioridad a nuestra salud física, mental y espiritual. Nos vemos en las redes sociales para interactuar, estoy en Instagram, arroba doblemente mamá, arroba Barbie Abreu, en mi canal de YouTube, doblemente mamá, donde los invito a activar las notificaciones para que se enteren cada vez que subo un nuevo video, porque por allí siempre tengo mucho contenido para compartir con mucho cariño para todos ustedes. Siempre, antes de despedir la entrega de mis programas, yo siempre les voy a recordar, y me voy a recordar a mí misma, que si queremos tener buenos ciudadanos en el mundo, debemos aportarles a los más pequeños de la casa muchísimo tiempo de calidad, no es tanto la cantidad, sino la calidad y el ingrediente más poderoso que es el amor, amor y paciencia. Nos vemos entonces en una próxima entrega por aquí, por doblemente mamá, Dios me lo bendiga, besos mil, chao, chao. Gracias por ver el video.